¿Qué es la charla de hoy? La Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y su investigación se sende en diversas necesidades celulares y moleculares del sistema inmunitario. Muchas gracias. Hola a todos. Primero quería agradecer a los organizadores por haberme invitado y darme esta oportunidad. Agradeceros a todos los que estéis aquí y, bueno, a ellos perdón y disculpas por la tardanza y porque no vamos a tener cine. Es una pena porque yo tenía algunas fotos bonitas y chistes visuales que va a ser un poco difícil que los veáis, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. La charla de hoy, como os han dicho, tiene que ver sobre la inmunidad. Lo primero que tenía aquí era una cosa de nomenclatura. Es decir, inmunidad viene de la palabra inmunitas, del latín. Y entonces tenía una foto del Senado Romano, que la palabra inmunita significa libre de carga. Y hacía mención o hace mención a privilegios fiscales y legales que tenían los senadores romanos. Luego venía una foto del Parlamento Español y una foto de políticos españoles riéndose. Bueno, nos reímos todos y ya está, ¿no? Pero alguien decidió utilizar ese término para referirse a la capacidad que tienen los seres vivos de defenderse frente a otros seres vivos. Desde que se inventó la vida, pues muy rápidamente, desde que aparecían los primeros seres vivos, otros seres vivos intentaron buscar la manera de vivir de estos seres vivos. Pues esto tampoco se diferencia de lo que pasa hoy día, ¿no? Hay un montón de gente por ahí intentando vivir de la gente honrada que trabaja y que, en fin, se esfuerza, ¿no? Esto, los microorganismos no son distintos de nosotros. Bueno, entonces, primero, antes de empezar, quería comentar un poquito cómo funciona el sistema inmunitario, ¿no? Y todo el mundo tiene experiencia de cómo funciona el sistema inmunitario por la sencilla razón de que todos tenemos infecciones, ¿no? Y, por ejemplo, la más común es el catarro. ¿Cuánto dura un catarro? Siete días. Veinte. Una semana. Siete días, veinte. Si el niño va al colegio, yo creo que te lo invierto. Bueno, mi padre decía que entre siete días y quince días. Si estaba bien curado, siete días. Y si estaba mal curado, siete días también. Es decir, me daba lo mismo. Tenía razón, ¿no? Los síntomas del catarro empiezan poco a poco. A los tres o cuatro días llegan al máximo. Y luego, pues, van poco a poco desapareciendo. Y dura, pues, eso, entre siete y quince días. ¿Por qué? ¿Por qué dura esto? Bueno, pues, porque es lo que tarda una parte de la respuesta inmunitaria, que se llama la respuesta inmunitaria adaptativa, en vencer al virus. Simplemente. Esa es una reacción viral aguda que todos hemos padecido y que todos padeceremos durante mucho tiempo. Bueno, dicho esto, por ahí, en el mundo, hay un montón de microorganismos que están intentando vivir a nuestra costa y que están intentando entrar en nuestro organismo. La mayoría no lo consiguen porque tenemos una barrera formidable que es la piel. Y aquí te vi unas fotos muy bonitas de un corte de la piel, en donde se ve una capa de células, arriba una capa de queratina, y eso, para un microorganismo, a no ser que alguien lo pinche o haga una herida o algo así, pues, todos sabemos que, ¿cuándo tenemos más peligro de infección? Pues, cuando nos hacemos una herida, ¿no?, rápidamente, hay que lavarla, etcétera, etcétera. O sea, que el sistema inmunitario tiene estas barreras que lo ayudan muchísimo. Y solo cuando estas barreras se superan es cuando empieza a funcionar el sistema inmunitario. La tarea del sistema inmunitario es ingente, porque los microorganismos que hay ahí fuera son ingentes. Hay muchísimos. Hay virus muy pequeñitos, hay virus más grandes, hay bacterias que viven dentro de nuestras células, hay bacterias que viven en las cavidades corporales, hay bacterias que viven en la sangre, hay parásitos que viven en el hígado, en los eritrocitos que pasan al cerebro. Es decir, hay un montón de microorganismos muy distintos. El sistema inmune, y antes lo comentábamos antes de empezar la charla, es probablemente, junto con el sistema nervioso, el sistema biológico más complejo que hay. Es muy complejo. Y por eso la gente no lo entiende. Y es normal, ¿no? Nosotros los inmunólogos tampoco lo entendemos. ¿Por qué es tan complejo? Pues primero, como os decía, porque tiene que enfrentarse a una diversidad enorme de, iba a decir antígenos, que es un palabra inmunológico, de microorganismos, ¿no? Y además no sabemos cómo van a ser. El sistema inmunitario tiene una forma muy ingeniosa que no voy a describir y es que puede hacer receptores que reconozcan casi cualquier cosa. Es lo que se llama la inmunidad adaptativa. Esta que nos libera del catarro y que es tan lenta. Bueno, tan lenta. Que dura esta semanita o quince. Tenemos receptores que se llaman innatos que reconocen cosas que están en los patógenos y que han sido desarrollados esos inventos a lo largo de la evolución. Estos son muy rápidos, son muy rápidos, funcionan muy rápido, pero desgraciadamente, pues, no son tan efectivos y sobre todo, pues, no tienen memoria. Que es luego hablar de esto. Bueno, la siguiente diapositiva que ponía aquí son las células del sistema inmunitario. No os ha... no echéis a correr, no voy a daros una clase de inmunología. Simplemente os ponía, pues, aquí hay, pues, como 3 y 3, 6, 9, 12, 15... Unas 15 tifos de células inmunitarias, así, grosso modo, ¿no? Una buena parte de ellas se dedica a comer cosas, es decir, a fagocitar, es el término técnico, que es una cosa muy efectiva. E incluso los seres vivos más... Menos evolucionados, más primitivos, como pueden ser los gusanos, las moscas, ¿eh? O sea, tienen sistema inmunitario y lo más primitivo es, viene la bacteria y me la cojo, ¿no? O mes. O sea, tenemos un montón de células, por ejemplo, los neutrófilos, hacemos miles de millones de neutrófilos diarios, ¿eh? Nuestra médula ósea, van a la sangre y están todo el rato por ahí circulando, o sea, viven unas pocas horas y por eso hacemos tantos al día. Otros viven muchos años, ¿eh? Por ejemplo, los macrófagos que viven en la piel o viven en... viven en los tejidos, en el hígado, incluso en el sistema nervioso. Y luego tenemos los linfocitos, que esto a lo mejor resuena más a la gente porque unos que son los linfocitos B hacen anticuerpos, que es una palabra que a casi todo el mundo le suena, ¿no? Que son esas defensas, esos receptores adaptativos. Luego también tenemos los linfocitos T, y ahí tenemos linfocitos T, unos que son los helper o cooperadores, que son un poco como los... los que coordinan el cotarro, ¿no? Que tiene un trabajo muy difícil, y luego están los asesinos. Entonces las células asesinas se dividen en dos. Los linfocitos T citotóxicos, que son parte de esa respuesta adaptativa lenta, que tarda una semana, y luego tenemos otras que son... Se llaman las NK, de Natural Killer, que son, como su propio nombre indica, de que tengo el cartel de la película Natural Borg Killers, que es una película ya que te he visto unos cuantos años, pero está muy bien. Un poco gore, un poco sangrienta. Es una película de Oliver Stone, y el guión original era de Tarantino, creo. Aunque luego, él renunció un poco a que aparecieran en los créditos como guionista porque se la habían descafinado un tanto. Digo esto porque, para que os deis cuenta de que el sistema inmune tiene capacidad de matar. Y entonces su... Como os decía, su tarea es muy difícil, porque tiene que distinguir. Si lo que tiene al lado es una célula suya, es decir, va... La célula NK, esta asesina natural, que es que le pusieron ese nombre porque mata así, muy rápido. Tiene que distinguir si lo que tiene al lado es un plasmodium, es decir, un parásito que va a infectar al organismo, o es una célula del hígado, o esa célula tiene dentro un virus. ¿Cómo sabe que tiene dentro un virus? Bueno, es un problema complicadísimo, ¿no? Y que te necesitaría varios días para explicar. Mis alumnos tardamos varios días en llegar a cómo se sabe que una célula está infectada por un virus. Básicamente el sistema inmune tiene tres formas de eliminar lo que es peligroso. Uno, ya lo hemos dicho, que es comiéndoselo, eso es muy popular y es muy efectivo. El otro es matando a las células infectadas. Ahí tenemos dos tipos de células. Estas asesinas natas o NKs y los linfocitos T-citotóxicos, que son más educados y tardan más tiempo en actuar. Y digo, bueno, si tardan más tiempo, pues ¿para qué los necesitamos, no? Luego ya veremos que son muy potentes. Y luego haciendo anticuerpos. También tenemos distintos tipos de anticuerpos que se llaman IgG, IgM, IgA, IgE. Y cada uno de esos anticuerpos se tiene que hacer dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, un anticuerpo muy útil es la IgA, que tenemos mucho en la saliva, en la mucosa intestinal. ¿Por qué es muy útil? Porque lo vertemos fuera. Y si yo tengo gripe este año y hago anticuerpos IgA, y dentro de un mes voy en el metro y el que lleva al lado mío estornuda con el virus de IgA, yo lo respiro, pero los anticuerpos que tengo ahí en la saliva, en las mucosidades y tal, lo bloquean y me entero que está en contacto con el virus, ¿no? La IgA sirve para eso. Luego tenemos otras que son más especializadas. Por ejemplo, la IgE es para parásitos. Y entonces, pues bueno, como nosotros no tenemos parásitos aquí en España, pues la IgE muchas veces se dedica a reconocer, pues, granos de polen, pelos de gato, cosas de las gambas, y eso produce alergia, ¿no? La alergia y la inmunidad de los parásitos están muy relacionadas. Van por una vía, que los inmunólogos llamamos TH2, y activan los mismos tipos celulares y los mismos tipos de inmunoglobulina. Y por eso se dice o se cree que cuanto menos parásitos tenemos, más alergia tenemos. Esto es una teoría bastante popular, no del todo demostrada, pero que probablemente sea cierto. Bueno, entonces, ¿en qué se distingue la inmunidad innata y adaptativa? Como os decía antes, la inmunidad innata es esta que va muy rápido. Las asesinas natas no se lo piensan, matan a la célula. Los fagocitos no se lo piensan, se comen a lo que tienen frente. Pero los linfocitos T y los linfocitos B necesitan esa semanita, no voy a contaros por qué y tal, pero bueno. Pero entonces diréis, bueno, ¿qué ventaja tiene? Bueno, la ventaja que tiene es la memoria. Es decir, la inmunidad innata, da igual las veces que yo me enfrenta a la bacteria X, que si se la van a comer mis fagocitos, se la van a comer dentro de un mes igual que ahora. Ni mejor ni peor. Ahora, si yo hago una respuesta adaptativa, es decir, por anticuerpos o por linfocitos T citotóxicos, entonces esa memoria la puedo recordar durante toda la vida. Es lo que os decía antes de la IGA. Si yo tengo anticuerpos IGA que bloquean un virus, y los T, y hay algunos que duran toda la vida, bueno, no es que duren, que los estamos produciendo en celulitas y los producen toda la vida, pues entonces eso me va a permitir tener inmunidad o que se haga protectora. Esto es precisamente lo que hacen las vacunas. Las vacunas lo que hacen es inducir una respuesta inmune que se llama adaptativa, que es muy difícil de inducir artificialmente, por eso hay vacunas que funcionan muy bien, pero otras funcionan muy mal, o no funcionan. Por ejemplo, frente a parásitos no tenemos ninguna vacuna todavía efectiva, hay mucha esa investigación. Frente a cosas como el SIDA no tenemos vacuna, frente a la hepatitis C tampoco, ahora hay un fármaco muy caro que lo cura, porque no es una vacuna. Sin embargo, contra la hepatitis B sí tenemos una vacuna muy eficaz, y que funciona muy bien. De hecho, una compañera... Sí, sí, no, podéis interrumpirme cuando queráis y podéis preguntar lo que queráis. Una compañera, su hijo, estaba vacunado y se ha contagiado de varicela, y han tenido que informar, los médicos todos, al Ministerio de Sanidad, porque dicen que tienen que informar de que esa vacuna no está siendo efectiva. Repite la pregunta. La pregunta era que ella tiene un sobrino, bueno, una persona que ha tenido varicela después de haberse vacunado. Es decir, en ese caso, la vacuna no pudo inducir la protección. Y que dice que le han dicho que tiene que informar al Ministerio, porque efectivamente, bueno, esto... Vamos a hablar un poquito más adelante de las vacunas y hablaremos de ese tema. Bueno, entonces, estamos hablando un poco de la respuesta inmunitaria, y otra cosa que os quería hablar es de los organismos comensales, es decir, las bacterias que nosotros tenemos. La mayoría, como os decía, la piel es una barrera formidable que tenemos y que nos defiende muy bien. Entonces, casi todo lo que entra en el organismo entra por los orificios naturales, por la boca, y va por el epitelio respiratorio, el epitelio intestinal, o la mucosa vaginal, o orificios naturales. Pero ahí tenemos un montón, incluso en la piel también tenemos, de bacterias, y probablemente de... Esto se conoce menos, pero de virus quizá, y de hongos, que son comensales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos viven a nuestra costa, las que viven en el intestino comen lo que nosotros comen, es decir, les damos de comer, pero nosotros nos beneficiamos. Es decir, no son patogénicas, sino que al revés, son beneficiosas. Para que os hagáis una idea, se calcula que cada uno de nosotros lleva encima un kilo de bacterias, que es bastante. Casi todas están en las heces, pero están en todos los sitios, en la piel, en la boca, en todos los sitios. Estas bacterias comensales, por ejemplo, son muy importantes para ayudarnos en la digestión. Si no las tuviéramos, tendríamos que comer más. Algunos piensan, estupendo, me las quito, y así como lo que quiero no engordo. Bueno, hay algo de esto. Y ahora se está investigando que en algunos casos de obesidad puede depender del tipo de bacterias que tú tengas. Si tienes bacterias que son muy eficientes a la hora de proveer energía, cuando estás comiendo, pues entonces podrás engordar más comiendo lo mismo que otro. Nosotros conocemos gente, poca, pero hay gente. Es que fulanito come muchísimo, no engorda. Bueno, puede tener un metabolismo distinto, pero puede tener una flora intestinal diferente. Y aquí viene... Y otra de las funciones que hace esta flora intestinal, hay una pregunta. Pero la relación de eso es que también tenía una pregunta. Hace poco leí... Bueno, hace poco. Hace un par de años, leí un artículo acerca de que algunas enfermedades inflamatorias intestinales podían estar relacionadas también con la flora bacteriana que podían tener. De hecho, estaban haciendo investigaciones sobre, entre comillas, trasplante bacteriano. Me alegro mucho de que me hagas esa pregunta porque ahora tengo una diapositiva y la siguiente era de trasplante de... No está conchabada conmigo. Os iba a contar otra cosa y es... Otra de las funciones muy importantes de estas bacterias comensales es que evitan que otras bacterias malas entren en el organismo o si entran, que puedan crecer. ¿Por qué? Porque ocupan un nicho ecológico, ¿no? Es como si esto lo tenemos lleno de gente, pues bueno, no puede entrar más gente. Es una cosa parecida. Entonces, hay una... Y este estudio que has oído hablar es una de las realidades. Esto no es un mito. Hay una infección que se llama por Clostridium difficile, que es una bacteria que, bueno, produce diarreas severas y bastantes problemas, sobre todo en gente mayor. Y la típica infección por Clostridium difficile es cuando tienes tratamientos con antibióticos por cualquier causa. Entonces, esos tratamientos lo que producen es que, claro, te matan las bacterias malas, pero también las hueren. Entonces, tu flora intestinal, pues, no completamente, pero muchas se mueren, se altera el equilibrio, y ahí es cuando Clostridium le gusta, porque tiene hueco, ¿no? Y entonces crece. Entonces, ¿cómo se trataba? Pues, ¿cómo se trata todavía? A partir de ahora va a cambiar esto, porque la infección con Clostridium, pues, con antibióticos, pues, te mata Clostridium. Pero resulta que te sigue matando la flora intestinal, y además Clostridium hace una cosa que se llama esporas, que está por ahí, y que no lo mata el antibiótico, y cuando te quita el antibiótico, vuelve. Es decir, básicamente, con Clostridium creo que era, la respuesta a antibióticos era del 20%, que era muy mala. Bueno, entonces, a alguien se le ocurrió, y me dice, bueno, si es una cosa de competencia bacteriana, ¿por qué no le metemos a la gente bacterias de un intestino sano? ¿No? Y de hecho, se había hecho muchas veces en ensayos que se llaman anecdóticos, es decir, uno, que dice, oye, le pide permiso al paciente, ¿quieres hacer este experimento? Y había, muchos comunicados decían que había funcionado, ¿no? Pero, para demostrar esto científicamente hay que hacer lo que se llama un ensayo clínico. Es decir, un ensayo clínico, en donde está controlado, aleatorizado, ni el médico ni el paciente saben realmente si te están poniendo el tratamiento de verdad o una cosa que se llama placebo, que es una cosa que lo simula, ¿no? Porque hay un efecto, bueno, hay muchos efectos psicológicos de interés, luego hablaremos de los intereses, ¿no? de los estudios, de los ensayos clínicos. Bueno, el caso es que estos estudios anecdóticos animaron a un equipo de, creo que era Australia, a hacer un ensayo clínico de estos que os decía, bien controlado, en donde cogieron y pidieron heces a gente sana. Donantes de heces, es un poco asqueroso, pero es así. Entonces, tú vas, donas tus heces, llegaban al laboratorio, las diluían en, no es que metieran las heces, lo diluyen en un líquido, ¿no? Que es un tampón y tal, lo filtran, le quitan todo lo que son las heces y tal, y se quedan con las bacterias. En este estudio, las infundían con una sotana esogástrica, me parece que era, y entonces llegaba hasta el intestino directamente y metieron esas bacterias. Bueno, pues, recordad, el 20% de la gente que tenía el tratamiento, digamos, estándar de antibióticos, se curaba de clostrid, el 80% no. En este ensayo fue al revés, el 70% se curaba. Entonces, algo, algo tremendamente efectivo, ¿no? Y esto ocurrió, tengo aquí el estudio, esto se publicó en 2013, en el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas médicas más prestigiosas. O sea, que sí, hay gente que pregunta, por ejemplo, enfermedades intestinales, inflamación intestinal, ¿puede tener que ver con la flora intestinal? Efectivamente, puede tener que ver. Y esto es un campo de estudio ahora que está en explosión, digamos, ¿por qué? Por un avance tecnológico. Normalmente, los avances científicos van, a veces, producen avances tecnológicos, pero muchas veces los avances tecnológicos producen avances científicos. Y en este caso, bueno, los microbiólogos no saben cultivar la mayoría de las bacterias que tenemos en el intestino. Se cree que tenemos unas 500 especies. Es una barbaridad. Y la mayoría no se pueden cultivar y no se pueden identificar. Pero, el que tenga interés en esto, ahora se identifican por secuenciación del DNA. Hay unos sistemas que se llaman de nueva generación y demás, que son muy potentes, y esto ha cambiado radicalmente la aproximación al problema. Otra cosa que quería comentar es la famosa, la gente, ¿se puede potenciar el sistema inmunitario? ¿Podemos mejorarlo? Bueno, sí, hay una forma muy evidente que son las vacunas. Cuando antes os decía que la inmunidad adaptativa produce memoria que nos protege, esto es lo que pretenden las vacunas. Es decir, lo que pretenden es llevarnos a un estado de memoria inmunológica pero sin haber tenido que pasar por la enfermedad. Y aquí tenía una foto, bueno, que estáis por aquí delante, bastante terrible de una persona con viruela, yo creo que de los años 50. La viruela se erradicó en 1979, la Organización Mundial de la Salud la declaró oficialmente erradicada en el mundo. Esto no se ha conseguido en ningún otro ejemplo de enfermedad infecciosa y esto fue debido a que en el siglo XIX Edward Jenner que era un médico inglés rural pues decidió vacunar a un niño de un hospicio pobre, claro, no tenía padres por si acaso le salían mal supongo, ¿no? No, no, es que esto se hacía así. Entonces, él observó una cosa que ya probablemente más gente conocía y era que la gente que trabajaba con ganado con vacas que ordeñaban no tenían viruela y había una forma de viruela de las vacas la viruela vacuna que tenían en las ubres y tal tenían pústulas parecidas a las humanas y entonces se decía y tal que bueno cuando las personas que ordeñaban y tal cogían esa viruela y decían yo estoy protegido y él hizo el experimento que fue inocular esas pústulas a este niño y luego inocularle pústulas de la viruela humana y el niño para su suerte y la suerte de toda la humanidad pues no enfermó y luego además España contribuyó mucho a esto porque el rey creo que fue Carlos IV Carlos IV muy rápidamente claro esto se extendió muy rápido esto de la viruela porque la viruela era una cosa terrible había epidemias en las que se moría el 30% la gente imaginaros esto entonces bueno pues Carlos IV decidió extender la vacuna a Sudamérica a sus tropas porque en aquel momento parece que había más bajas por viruela que por la guerra entonces se llevaron niños huérfanos en los barcos aquellos llevando la vacuna ellos mismos porque era una vacuna viva y la extendieron por Sudamérica Filipinas y España contribuyó muchísimo a extender la vacuna de la viruela bueno y luego más tarde en la Organización Mundial de la Salud decidió vamos a vacunar a toda la población del mundo y lo hicieron y se acabó la vacuna se acabó la viruela se acabó hay virus de viruela hay virus de viruela en sitios conocidos y probablemente hay virus de viruela en sitios desconocidos los conocidos son laboratorios en Estados Unidos y en Rusia seguro y probablemente en algún sitio más entonces los microbiólogos de vez en cuando tienen cuando van a los congresos hay un debate ¿destruimos esos virus o no? porque dicen bueno es mejor destruirlos porque si hay una liberación de los virus sea accidental o por terrorismo o lo que sea pues puede provocar una epidemia de hecho la última muerte conocida del mundo fue en un laboratorio fue un accidente una persona que trabajaba en un laboratorio con virus de viruela y otra gente dice no déjalos ahí mejor porque si hay una epidemia podemos volver otra vez a investigar con el virus y además ¿para qué vas a destruir estos que conocemos si además hay otros reservorios que no conocemos? parece que la viruela se utilizó como elemento de guerra biológica en la guerra fría y que se dice que se ha modificado genéticamente para que esos virus que están por ahí secretamente guardados en laboratorios del ejército fueran más infectivos esto da un poco de miedo pero yo y mi generación creo que estamos cubiertos porque estoy vacunado los más jóvenes no no quiero meter miedo a nadie pero bueno claro lo de las vacunas tiene su miga y como sabéis ahora hay un movimiento antivacunas que está creciendo en el mundo este movimiento empezó sobre todo en Estados Unidos y además es curioso porque empezó sobre todo en California y empezó entre gente con alto poder adquisitivo y altos niveles de educación porque uno puede pensar por ejemplo aquí tenía también una diapositiva bastante divertida de un dibujo de la época de Jenner en donde aparecen vacunando unos médicos y a la gente le salen vacas de los brazos no hay gente que sale en cuernos es decir da miedo lo que no se conoce da miedo entonces claro si a ti te dicen que te va a meter un virus de una vaca y ese virus está vivo porque la vacuna estaba vivo hay otras vacunas que los virus no están vivos la gente tiene miedo entonces dice bueno es que la ignorancia hay que educar a la gente bueno este movimiento antivacunas curiosamente es algo y ha habido casos realmente llamativos si uno se mete por ahí en las webs de los movimientos antivacunas hay una que está que recarga con el tema que es el autismo el autismo y la vacuna triple vinical también creo que hubo una relación de autismo y hepatitis B bueno esto empezó por una historia a finales de los años 90 creo que fue en el 98 finales de los años 90 un médico inglés que se llamaba Andrew Wakefield publicó en The Lancet que es otra revista muy prestigiosa un estudio ligando la vacuna triple vírica es decir la que va a sarampión rubeola y ¿cuál es la otra? y mani paperas la vacuna triple vírica y el autismo o sea salía que había una relación cogía un estudio veía niños y tal y veía que había una relación entre haber sido vacunado o con esta vacuna y el desarrollo de autismo claro en ciencia hay que hacer ensayos clínicos bien hechos hay que publicar en revistas científicas que tienen unos hitos muy duros para publicar y demás pero todo esto no vale si no te lo reproducen ¿qué quiere decir por fin? bueno porque otro con un sistema distinto o independiente tiene unos resultados iguales la gente claro esto es una cosa muy llamativa y empezaron a verlo a estudiarlo y entonces a la gente no le salía yo aquí tengo una casuística que no me sale de esta asociación entonces The Lancet hizo una investigación llegaron a la conclusión que el estudio no lo era cierto y obligaron a quitarlo ahí tengo la diapositiva que si tú vas al Lancet al artículo aparece pero aparece en letras rojas así grandes con el retracted yo creo que lo ponen para que la gente porque esto fue del 98 y los movimientos antivacunas siguen citando ese artículo que está retractado pero no solo esto sino que un periodista inglés siguió investigando un poco la cosa se puso en contacto con algunos de los padres de algunos niños que habían participado en el estudio y empezaron a ver que la información que tenían de los hijos era distinta de la que aparecía en el estudio y entonces respecto a los síntomas y cosas de esto no encajaban entonces siguió investigando investigando y resulta que llegó a la conclusión luego otra revista médica inglesa también el British Medical Journal que abrió una investigación oficial y detectaron que no solo era erróneo el estudio sino que Andrew Whitefield había falsificado a posta los datos para que le saliera la solución y diréis bueno ¿por qué? este señor tenía un interés y era que algunos de los padres que habían participado en este estudio tenían una demanda legal contra el laboratorio que hacía la boca y entonces eso es lo que se llama un conflicto de interés es decir el médico no puede si tiene él era asesor de esa asociación entonces tú ahora lo que se hace es que cuando publicas una cosa de este tipo tienes que ponerlo oiga yo soy asesor de esta asociación que está demandando a la empresa que está haciendo esta vacuna pero además él no es que lo hiciera mal sino que se demostró que era un fraude y le quitaron la licencia no tiene licencia este médico y los movimientos antivacunas insisto siguen diciendo o aduciendo este caso otra vacuna muy efectiva y esto lo digo porque salió el viernes pasado una noticia es la del sarampión el sarampión está oficialmente radicado creo que en Estados Unidos Marga en Estados Unidos creo que está oficialmente radicado en Europa teníamos hasta el año 2009 unos 6-7 mil casos por año y a partir del caso de 2010 2011 y 2012 hay 30 y 37 mil casos es decir se ha multiplicado por por 5 y en Estados Unidos el viernes salió una noticia que hay una alarma porque en un sitio donde estaba oficialmente radicado había casos antidóticos el sarampión hay un brote dice de 100 casos asociado a Disneylandia es decir parece que niños que fueron a Disneylandia ahí fue donde se replicó el virus bueno pues en los dos casos tanto en Estados Unidos como en Europa este resurgimiento del sarampión se asocia está bastante bien asociado a la falta de vacunación es decir la gente está dejando de vacunar a sus hijos contra el sarampión que recordad es el que iba a la triple vínica y parece que en Francia e Inglaterra eso coincide con los años después de la famosa controversia del doctor Wakefield también encontré una noticia que ponía aquí en España bueno y en Estados Unidos salió Obama y Hillary Clinton diciendo a la gente que se vacunara no es exactamente así no es exactamente así porque algún republicano dijo que sí y algún otro dijo que había que dejarle libertad a los padres esto es un debate muy interesante y de hecho la otra noticia que tengo aquí en España hemos tirado por otro camino en 2010 hubo un brote en Granada en un colegio de sarampión y entonces en el colegio pues llamaron a las autoridades las autoridades se hicieron el estudio y dijeron bueno pues los críos que no estén vacunados que se vacunen y hubo un grupo de padres que se negó a vacunarlos pues esto bueno porque las vacunas son malas porque tienen efectos secundarios y aquí la noticia es que un juez ordena la vacunación forzosa de sarampión de 35 años es decir incluso aquí fue la denuncia de la junta de Andalucía bueno esto esto es un debate muy interesante pero lo que quería traer aquí es un poco el tema de la controversia de las vacunas otra controversia muy interesante es la vacuna de la poli y aquí también tenía otra foto la gente joven seguro que no sabrá vosotros sabéis lo que era el pulmón de acero aquí hay una foto terrible de una sala el pulmón de acero era una especie de sarcófago donde se metía gente que no podía respirar los que ahora intuman y demás y había gente que estaba toda la vida viviendo ahí encerrado metido como un cofre donde la cabeza estaba afuera y un sistema de presión y tal estaba respirando bueno la foto es de enfermos de la polio de no sé qué año será es un blanco y negro la foto pero es bastante bastante impactante bueno pues la vacuna de la polio es muy eficaz es extraordinariamente eficaz tan eficaz que en Europa y en América y en casi todo el mundo está erradicada sin embargo y también trae otra noticia de un periódico español dice 12 millones de niños y jóvenes sin vacunar amenazan con resucitar la polio en la Unión Europea claro cuando yo era niño la polio era una realidad y era una realidad terrible porque la mía era bastante contagiosa y de hecho hay gente por ahí todavía con secuelas de la polio la gente joven ahora no sabe lo que es la polio y esto es gracias a la vacuna pero hay mucha gente sin vacunar ¿por qué hay mucha gente sin vacunar? bueno pues una vez más porque la gente dice bueno pues a veces tiene algún efecto secundario pero luego hay otra historia terrible y es el caso de Bin Laden ¿qué tiene que ver Bin Laden con esto? bueno pues en la zona del mundo donde más polio hay ya digo que está casi reducida en casi todos los países del mundo en el este en Siria ahora con la guerra parece que está aumentando un poco pero el país que más tiene es Pakistán y luego Afganistán y luego ya mucho menos Nigeria Somalia y tal entonces la Organización Mundial de la Salud tiene ahora una campaña para vacunar lo que hizo con la viruela vacunar a todos esto ha salido en los medios de comunicación esta campaña de vacunación sobre todo en estos países se ha tenido que suspender varias veces porque los islamistas no quieren que se vacune incluso han matado alguna vez algún miembro cooperante y miembros de los equipos que vacunan se han ido de allí los equipos de bueno ¿qué tiene que ver Bin Laden con esto? hay una historia terrible pero que es verdad esto no es una conspiración y en la plensa anglosajona se recogió hasta que bien aquí en España muy poquito la CIA tiene o tenía un perfil genético de Bin Laden es decir esto no sé cómo lo consiguieron pero tiene el perfil de Bin Laden fue agente ¿eh? fue agente de la CIA fue agente ya pero ¿cómo lo consiguieron? no lo sé yo leí en un sitio que si lo cogieron de una hermana pero la hermana el caso es que lo tienen eso es verdad y entonces parece que recibieron un chivatazo de que Bin Laden estaba en una zona de Pakistán o de Afganistán donde lo cogieron no sé y entonces dijeron bueno ¿cómo podemos acotar la zona y estar seguros de que está ahí? la verdad es que para que se te ocurra esto hay que moralmente no lo voy a juzgar y entonces dijeron bueno si está ahí y lleva tiempo probablemente haya tenido algún hijo ¿no? y entonces dice ¿cómo podemos conseguir ADN de los niños de la zona? es muy fácil montamos una campaña de vacunación y entonces montaron una campaña de vacunación en este caso fue de hepatitis B claro la vacuna de la polio se da oral unas gotitas entonces ahí sacar ADN pero la vacuna de hepatitis B hay que pincharla entonces claro cuando pinchas sacas un poquito de sangre te la llevas para Washington o donde lo hicieran Langley o Virginia donde esté la hacía ¿no? y resulta que hicieron el perfil genético de todos estos niños y bingo un crío que tenía el ADN compatible con Bin Laden que estaba precisamente en el pueblo donde luego mataron a Bin Laden la virgen efectivamente claro entonces resulta resulta que estamos diciendo que si el ISIS que si tal que si son unos paranoicos porque decían no esto es por espía algo sabía no sé cómo se supo esta historia pero esta historia acabó primero con el médico que llevaba la campaña que era paquistaní ahora está en la cárcel ¿vale? y los talibanes se vieron cargados de razón ¿veis? ¿veis como estos estos lo que quieren es un tiblos y estaban además creo que la campaña era hasta mentira no sé si los vacunaban o no de Pakistání ¿ves? bueno el caso es que los decanos de muchas escuelas de salud pública de Estados Unidos hicieron mandar una carta a Obama protestando por eso y diciendo que por favor que la CIA no volviera a hacer esto y hace poco salió en la prensa que la CIA reconocía todo esto por eso os digo que es verdad porque lo ha reconocido y que dice que no lo va a volver a hacer ¿sí? 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 lo siento mucho me he equivocado no volver a hacer esto bueno con todo esto lo de las vacunas tiene su miga pero la idea general es que las vacunas son la mejor terapia preventiva frente a enfermedades ¿te puede pasar algo cuando te vacunan? sí hay reacciones adversas algunas muy graves pero muy pequeñas es decir una reacción adversa de la vacuna de sarampión a lo mejor tiene una frecuencia de 1 por 100.000 y una cefalitis que te puede matar en sarampión es 1 por 1.000 quiero decir que hay reacciones adversas pero no se puede alegar esto porque probablemente es mucho más peligroso subirse a un coche ¿no? o fumar o volverse yo que sé lo que sea es decir la idea es que hay que vacunarse y además no solo vacunarse es bueno para protegernos de esas infecciones sino que probablemente el vacunarnos sirva para de alguna forma estimular el sistema inmune en general y defendernos de otras infecciones yo esto tenía la sospecha y esto es una cosa personal claro mi madre cuando empezó a vacunarse de la RIP me decía no yo estoy genial desde que me vacuno porque no cojo catarros ni nada y yo a mi madre la verdad es que no le hago mucho caso en esto pero dice ¿qué tendrá que ver? oye un biólogo oye el virus de la gripe es una cosa y el del catarro otra bueno pues yo hace dos años que me estoy vacunando del virus de la gripe y yo siempre tenía muchos catarros en invierno no he tenido ninguno más bueno esto es una cosa personal pero parece que hay una cierta relación no lo digo yo lo dijo el otro día Mark Davis en el centro nacional de biotecnología que es uno de los inmunólogos más importantes del mundo todavía no se tienen los datos y no se sabe muy bien el mecanismo pero puede ocurrir que vacunarte frente a una cosa sea bueno para prevenir infecciones pero aparte de las vacunas hay mucha gente dice podemos potenciar el sistema inmune bueno aquí ahora venía una diapositiva terrible con una pila de flechas de células para arriba o para abajo interleuquinas proteínas que vienen y que van antes me preguntaban ¿es verdad que el sistema inmune es tan complejo? sí es muy complejo y de hecho es tan complejo que no sabemos muy bien medir su respuesta es decir sabemos identificar enfermedades digamos importantes déficis importantes del sistema inmune es decir cuando uno está enfermo si se sabe medir esto oiga usted no tiene linfocitos CD4 si no tiene linfocitos CD4 por cierto es lo que hace el SIDA ¿no? linfocitos CD4 cuando tienes menos de 200 por microlitro la cosa va muy mal ahora bueno yo tengo entre no sé cuántos no normal 1600 y 2000 o así yo tengo entre 1600 y 2000 ¿qué es mejor? ¿tener 1600 o 2000? o 2100 ni idea no se sabe no se sabe entonces ¿cómo puedo potenciar el sistema inmune? por ejemplo ah pues una cosa muy importante es el TNF alfa ¿no? una cosa que produzca mucho TNF alfa si tienes mucho TNF alfa se te coagulan la sangre y te mueres es verdad es decir tiene que mantener el equilibrio y es muy difícil de medir esto y de hecho todavía no sabemos potenciar un sistema inmunitario sano es muy difícil entonces como regla general en general hay que desconfiar de los productos que se anuncian sobre todo que se anuncian y la diapositiva era unos tíos que van con un carro de estos de las películas del oeste que van vendiendo veneno de serpiente y eso es decir eso hay que demostrarlo científicamente y la siguiente diapositiva era el famoso Actimel y una y una bolsa de ensalada marca Floret que pone se llama inmuno impone regula tu sistema inmunitario no quiero decir que sea malo ojo el Actimel por ejemplo el Actobacillus parece que sirve en algunos casos o podría ser mejorar diarreas y demás y yo de hecho a mí me gusta y la marca Floret pues a veces la como y es una ensalada que está buenísima pero claro de hecho a decir de hecho de eso a decir que potencia tu sistema inmunitario pues en Inglaterra creo que la Actimel prohibieron hacer eso y ahora hacen un truco que dice regula tu sistema inmune porque tiene vitamina B6 me parece que es es decir para demostrar eso hay que hacer esos ensayos clínicos que os decía que son difíciles de hacer y por eso yo creo antes también me preguntaban por qué está tan de moda esto de decir que refuerza tus defensas y tal y yo no sé por qué pero yo creo que es primero porque a la gente le preocupa claro es una cosa que preocupa a todo el mundo es decir se sabe que el sistema inmune es importante y tenerlo bien y sano pero yo creo que la otra razón es mucho más mucho más prosaica y es que claro si yo te anuncio bueno el yogur este me parece que hay uno que baja el colesterol que creo que funciona me parece se baja como un 10% claro si yo te vendo el yogur y te digo te baja el colesterol es muy fácil de comprobar porque tú vas al médico te realizas el colesterol te pasas dos meses tomando el yogur y vuelves y si el colesterol no te baja y dices todo no vale ¿no? eso es muy sencillo o la tensión ¿no? uno se mide la tensión baja o sube pero es lo que les decía antes refuerza tu sistema inmune regula tu sistema inmune ¿qué haces? ¿qué mides? sabemos muy bien cuando funciona mal el sistema inmune sabemos muy bien por ejemplo dice la vitamina C es buena para los catarros es mala bueno déficits de vitaminas déficits patológicos está claro que produce inmunodeficiencia y desnutrición también por ejemplo la en el mundo subdesarrollado pasa pero aquí también pasa por ejemplo la anorexia la anorexia puede producir una inmunodeficiencia y se puede medir pero aparte de esos extremos en donde tenemos desnutrición severa o un déficit muy grande de una determinada vitamina o de un elemento o lo que sea es extraordinariamente difícil como os decía bueno esto te potencia el sistema inmune de alguna manera es muy difícil y luego tenemos anuncios que esto tiene más gracia todavía que es lo de la pseudociencia ¿por qué? y esto la verdad es que fue hace poco iba a la facultad por la mañana escuchando la radio y de repente oigo Shiseido Ultimune el primer serum que activa la inmunidad de la piel y yo me acuerdo mi mujer siempre me dice que Shiseido es una mi panca es muy cara y digo ¿qué es esto? y entonces llegué al despacho y busqué en internet y efectivamente hay una pila de anuncios con esto y entonces menciona una cosa claro estos estos van un poco más allá porque estos claro los de Floret dicen regular pero no te dicen más estos van más allá y dicen dicen el doctor no sé qué después de 20 años de estudio en nuestro instituto de Harvard de no sé qué de la piel voy y resulta que es verdad se llama el instituto Shiseido de Harvard lo financian y dice que han encontrado que el serum este activa unas células que son las células de Langerhans que existen y tengo una diapositiva aquí muy bonita de una célula de Langerhans y resulta que yo esas células las conozco bastante bien porque trabajo bueno no exactamente con las células de Langerhans o unas primas suyas entonces lo que habrán descubierto estos porque yo no me había enterado y entonces dice que si tienes curiosidad entra en esta página web yo fui para allá y efectivamente coge y dice que primero el estudio era con 10 mujeres me parece o sea que una esto de crema que gana un pastón y lo hace con 10 mujeres en vez de con mil no sé bueno ya te echa para atrás pero luego resulta que lo que decía era una o sea no se sostiene en cualquier revista científica o cualquier congreso científico lo que ellos contaban ahí que era que un marcador de una una cosa de una proteína de la superficie subía cuando se echaba el el ungüento este o sea eso es pseudociencia lo que pasa que como tienen dinero claro ya hacen una cosa que es financiar el instituto de Harvard que es verdad probablemente haya financiado investigación seria pero esto del del ultimune a mi no me convence nada de nada ni a mi vamos a cualquiera que le manden a revisar porque esto es muy común la revista este manda a revisar trabajos de otros autores entonces tú los los lees y dices va pues esto tiene sentido esto no o no tiene ni pies ni cabeza o tiene que hacer más experimentos y tal esto es como se hace la publicación científica esto no aguantaría nada de esto bueno y a lo último que os quería hablar es de una cosa esto para acabar con un mensaje así optimista y tal dice se puede activar el sistema inmunitario contra el cáncer que esto también está ahora de moda bueno así dicho la respuesta es que sí la inmunoterapia con base científica del cáncer es una idea muy antigua ya en el siglo pasado Henry Ehrlich que fue uno de los padres de la inmunología moderna ya sugirió la posibilidad de que el sistema inmunitario pudiera de alguna forma reconocer las células del cáncer y luego unos años más tarde en los años 50 se estableció una teoría que se llama la de la inmunovigilancia que dice que el sistema inmune no solo nos defiende contra las infecciones sino que según estos autores tendría los tumores estaría en el cáncer sería una cosa constante estaríamos expuestos constantemente pero nuestro sistema inmune lo elimina y solo cuando fracasa en esa lucha veríamos un cáncer clínico bueno esta teoría es un poco controvertida ahí está José Ramón Rereiro que no se la cree pero ahora se está haciendo creyente porque ha habido una serie de descubrimientos importantísimos primero deciros que esta teoría de la inmunovigilancia no surgió porque uno un día se levantó y dijo igual el sistema inmune lucha contra el cáncer no fueron experimentos en ratones durante mucho tiempo y como dijo el director del National Cancer Institute dijo hemos curado el cáncer muchas veces en ratones de laboratorio es verdad se ha curado muchas veces pero todos los intentos de estos descubrimientos que se hacían en ratón de pasarlos a los pacientes habían fracasado en los últimos 50 años uno detrás del otro es verdad que había resultados anecdóticos es decir a lo mejor había un 1 o 2% de gente por ahí que se ha sometido a inmunoterapia hace 20 años y se ha curado el cáncer pero esas cifras que tienen que darse en un ensayo clínico en donde por ejemplo lo que os contaba antes oye si yo trato 100 pacientes con un trasplante de cacas como para trastrar clostridium y se cura el 70% y en los otros 100 que les doy antibióticos se curan 20 eso casi no hay que saber ni estadística para saber que eso es estadísticamente significativo mientras que claro un 1% un 2% es una cosa muy pequeña bueno resulta que ahora se ha descubierto una cosa muy importante y es que estos linfocitos que os hablaba antes que son los los killer estos que se meten que matan células pues ya se sabía desde hacía mucho que muchos muchos cánceres tienen se llaman infiltrados de estas células y están ahí en vitro tú los podías sacar en vitro quiere decir en el laboratorio podías incluso entrenar a esos linfocitos para que mataran a las células en el tubo de ensayo pero luego cuando esos por ejemplo se reinfundían en pacientes y tal tenían unos resultados muy poco claros eso había fracasado una y otra vez y ahora lo que se ha descubierto y esto que estoy contando es de los últimos 2 o 3 años es que esos linfocitos que están ahí infiltrando esos tumores tienen un freno una serie de frenos que son tampoco van a extender pero son los que actúan para evitar que esas células maten a las células sanas nuestras que son frenos muy complejos frenos moleculares y entonces resulta que claro al final un tumor es una célula tuya no es una bacteria no está infectada por nada pero sí que hay cosas que cambian y esos linfocitos lo estaban viendo pero esos mecanismos moleculares que los frenaban estaban impidiendo que esos linfocitos se activan bueno pues ahora se han encontrado diversas formas con anticuerpos monoclonales y con moléculas que bloquean a esos frenos y que liberan a esos linfocitos T para matar a las células cancerosas y esto ha hecho una diferencia enorme hay algunos cánceres el otro día estaba en una charla de un oncólogo de Iván Márquez un oncólogo del hospital Gregorio Marañón que es especialista en melanoma y mostraba datos en donde se veía que algunos tipos de melanoma que habían fracasado en ensayos clínicos todas las las terapias clásicas como fundamentalmente la quimioterapia y cosas de este tipo ahora tienen resultados bueno es decir que son un 20% dice vale pero un 20% es si 20% 20% lo dividís entre 0 es infinito es decir el salto cualitativo ha sido enorme y además esos pacientes llevan curados mucho tiempo bueno mucho tiempo dos o tres años que es lo que llevan estos ensayos en marcha esto no se había visto nada parecido en la lucha contra el cáncer y ahora y aquí venían también un par de noticias una es la portada de la revista Science que es una también de las más prestigiosas revistas de ciencia del mundo del diciembre del año pasado del 2013 es donde decía Cancer Immunotherapy Breakthrough of the Year es decir la inmunoterapia del cáncer es el descubrimiento del año y hay también unas noticias en español en donde mencionan mencionan esto y los resultados que están apareciendo ahora en ensayos clínicos y que están empezando a publicarse y en congresos es que no solo esto beneficia a un tipo de tumor como podría ser el melanoma sino que hay otros tumores sólidos que están teniendo muy muy buenos resultados también hay resultados espectaculares en el tratamiento de algunas leucemias y esto salió el año pasado a finales del año pasado un estudio en el que se engaña a los linfocitos T propios se les pone un receptor que detecta células tumorales artificialmente en el laboratorio en la antigenería genética se vuelven a reinfundir en el individuo y en este caso trataba un grupo de pacientes de una leucemia que eran desahuciados porque habían fracasado todas las terapias que se tenían y la respuesta al tratamiento fue del 90 y tantos por ciento y la curación fue el 70 por ciento eso tú se lo dices a un oncólogo y dices esto es casi como un milagro o sea que esto esto es así la última diapositiva que tenía digo bueno como estamos en un paz irlandés eran dos garras de cerveza así brindando digo esto de bebés valdrá para algo para el sistema inmune entonces estuve mirando un poquito hay una cosa clara si uno bebe mucho está claro eso es malo para muchas cosas y esto está bastante demostrado en ensayos clínicos serios que inmuno deprime es decir el alcoholismo y el de beber muchísimo inmuno deprime luego hay muchos estudios que dicen que beber moderadamente es bueno para muchas cosas el colesterol la tensión el sistema inmune no sé si está bueno o malo pero a mí yo creo que beber una cerveza está muy bien yo creo que la gente aquí se lo está bebiendo y animo a que la gente se tome una cerveza de vez en cuando y esto es todo muchas gracias aplausos 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 aplausos